Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un Handicap Food Draft, en esta ocasión con los jugadores menos ágiles, este va a ser el Handicap Food Draft definitivamente, que más me va a costar porque este año la agilidad es todo, vamos a ver hasta donde llegamos, tengo igual 8 sobres en la tienda para abrirnos al final del draft gente, así que vamos a hacer el equipo y vamos a ver que nos toca, esperemos que nos toquen jugadores por lo menos decentes, porque este año los jugadores sin agilidad son verdaderamente malísimos, vamos a agarrar esta formación aunque tampoco me gusta bastante, pero pues es la mejorcita de las que había, la agilidad está en detalles de tributos, es la primera de donde está el regate, la primera stat, aquí va a ser el Inseco definitivamente, puede ir saltando obviamente los jugadores porque pues, para no dejar toda la selección del draft, porque voy a tardar bastante en revisar cuáles son los menos ágiles, aquí creo que va a ser Higuaín, sin ninguna duda, Higuaín 72, oh, Gain, la verdad que qué bueno porque Harry King es mejor que Higuaín, la verdad es, me vino mejor, bueno vamos a seguir escogiendo y vamos a alcanzar, uff, este está bastante bien todos, 31 por ahí, 31 James, está bien, está muy bien, está muy bien, prefiero mil veces a jugadores de este tipo, vamos a ver que toca aquí en la media cancha, los mediocampistas defensivos, todos son medio troncos, así que, me parece que va a ser William Carvalho con su 46 de agilidad, aquí Teyes, está bien, es un buen lateral, todo el equipo no está tan malo, pero pues nada tiene química, eso le aumenta la dificultad, porteros como no hay una stat como tal de, que se refiere a la agilidad, voy a escoger el portero que mejor me venga realmente, vamos a escoger este Donnarumma, bueno gente, ya tengo todos los jugadores, y vamos a ver qué nos podemos meter con este, y ahorita se lo enseño ahí que tenga todo montado, bueno gente, me monté esto lo mejor que pude, la verdad la delantera bastante floja, pues delanteros sin prácticamente química ni nada, me guardé el revulsivo Arnautovic y Adigne, para pues meterlos en el, de cambio en el partido, porque no creo que Miller me aguante mucho, ni tampoco Ederson, va a ser un footdraft dificilísimo, con que llegue y a semifinales ya me voy a conformar, porque difícil con este footdraft, y vamos a buscar Bueno gente, empezamos con el primer partido, ya encontramos aquí al rival, tiene un equipazo brutal, obviamente es mejor que el mío, pues la mayoría de equipos de draft van a ser mejores que el mío, debido a que, pues es un footdraft, casi todos escogen jugadores bastante tochos, y tal, vamos a tratar de ganarle a este rival, esperemos que su nivel de juego sea bastante bajo, y vamos allá aquí le tenemos jugando al lado al lado, tocamos, Ederson en el centro, vamos a buscar al pase, ahí tenemos aquí, nos damos la vuelta, y tiramos y gol tremendo gol con Kainel, hicimos todo el día al rival, el rival de momento bastante malito, este, aquí hice la segunda, en la segunda jugada del partido aquí la tenía con el IFS, bastante raro de la League One, me parece que era, era bastante bueno para lo que yo me esperaba, o sea, no era bueno en sí pero tenía un tiro aceptable, era de los mejores del equipo, de los que sentía mejor, y pues me funcionó bastante bien, me ayudó en bastantes partidos como vemos, 2 a 0, 74% de posición llevaba, 5 tiros el rival 0, o sea, le estaba dando un baile al rival el rival no sabía ni qué hacer, estaba desesperado el rival, no lo podía ni tocar la bola pasamos hasta el minuto 55, donde tenemos una jugada aquí con Müller que nos llevamos el rebotito un poco con suerte, tocamos para atrás para Willy Carvalho, y Carvalho para Kain que hacía lo mismo que en el primer gol, o sea, recepcionábamos orientado para quitarnos al central y definíamos esta vez con la zurda aquí con esto se acaba el partido nos llevamos la victoria, pasamos del primer partido bastante fácil, sin batallar a pesar de que el equipo se embollaba bastante mal, era muy difícil mover este equipo eran unas grúas auténticamente todos, eran de los equipos más toscos que he usado luego nos tocó hasta contra este otro rival que tenía aún mejor equipo, me parece porque tenía a Zidane Superprime, Garenche Superprime, Lacazette, Neymar, Pogba, Fernandinho este sí es un equipo mucho mejor que el pasado todavía por ahí lo lateral derecho y un central, pero supongo que lo saca de cambio empezamos hasta el minuto 44, se daba la primera jugada de gol que era una jugada aquí con el Maha, el if que decía que tocaba de pret para Kain y Kain solo frente al arco, pues no falla es bastante bueno Kain frente al arco, lo demás pues deja mucho que desear luego aquí teníamos una jugada con Arnautovic, que la tocábamos para Kain que nos frenábamos para quitarnos al central y tirábamos un cañonazo al primer poste entraba bastante fácil, Kain como menciono, tirando puerta Kain es muy bueno únicamente pues es que es tosquísimo y es la parte bastante lenta luego aquí un pase picado para Müller, Müller se quitaba el central tocaba para Arnautovic, que lo metía de revulsivo siempre era mi revulsivo estrella, que anotaba el 3 a 0, minuto 70 el partido ya sentenciado prácticamente nos íbamos hasta el minuto 71, donde el rival en una contra con ahí suerte un poco en el rebote, pero pues le quedaba a Braun Neymar que tocaba para la casete y ahí sí me hacía una buena finta anotaba el gol al rival, bastante bien ahí el rival en ese gol aunque hay que decir que pues como mencioné, pues se llevaba un rebotito vamos hasta el minuto 79, aquí con Kain me quitaba el central luego jalaba el balón para quitarme la demás defensa y tiro potente al poste derecho, anotábamos el gol ahí ya tenemos el partido en la bolsa 4-1, aunque luego aquí cometí un error bastante tonto que se la daba el rival y pues se quedaba solo de frente al arco 4-2, pero para sacarme la espinita pues nos llevamos el partido que más queríamos minuto ya 93, con eso teníamos suficiente para llevarnos el partido nos tenemos la victoria en la bolsa pasamos a semifinales, que era lo que yo mencioné al principio que es hasta donde yo creo que podía llegar porque pues es muy difícil ya a partir de semifinales en FUTRAFT ya hay jugadores normales o más tirando a buenos ya es un nivel un poquito más aceptable que ya con cualquier equipo vas a competir y este equipo era bastante malo aparte de que se le aumenta una dificultad añadida en draft de que todos tienen equipos bastante buenos por suerte nos estaba contra este equipo que tampoco es super top y nos vamos a el minuto 77 partido cerradísimo de 0-0 que con este gol de Harry Kane como vemos al poste derecho tiro fuerte, potente nos daba el partido prácticamente unos 0 minuto 78 ya solo era aguantar el marcador no desconcentrarnos y con eso nos era suficiente para llevarnos la victoria gente, estábamos en la final gente ni yo me la creía no sabía cómo había llegado a la final porque pues era un draft bastante malo nunca creí que llegara a la final ya estábamos en la final vamos a ver si la podíamos ganar vamos a ver todo para ganarla nos tocaba contra este equipazo este sí es un equipo muchísimo mejor que el pasado tiene a Ronaldo, Messi, Dybala por ahí Modric y Thiago flojean un poco pero todo lo demás es super top aparte de decir que pues realizaría cambios en el partido Thiago lo sacaba después cuando veía el partido un poco más cerrado por jugadores más top mentira nos vamos al minuto 3 donde esta jugada con Maja que como les menciono es bueno para hacer un if de descarte prácticamente y ahí le quedaba el rebote porque no despejaba el rival bien con su central y anotaba el 1-0 en el minuto 4 ya teníamos la ventaja pasamos al minuto 43 donde el rival con una jugada creando desde atrás ahí vamos a Modric, Petit a ver pase para Messi Messi para Dybala y ahí yo siento que lo marqué hasta cierto punto bien aunque un momento le dio espacio y pues el tiro fue brutal nada que hacer en ese tiro minutos 80 el rival con este gol vean ese gol el centro y el portero no sé qué hizo se dio una media vuelta en el portero que pues se desorientó solo pero en el minuto 82 con esta jugada de James cañonazo al poste derecho ya notábamos el 2-2 empatábamos el partido teníamos la oportunidad de irnos a tiempo extra o penales incluso hice sacar la victoria porque pues me sentía cómodo en el partido pero el rival diría lo contrario ya que al minuto 87 nos anotaba este gol y con eso se sentenciaba el partido bueno gente perdimos el partido este por lo menos dimos pelea me parece bastante cerrado la final llegamos a la final que fue más de lo que yo esperaba y no esperaba llegarse en final este fue súper difícil porque es súper difícil jugar con jugadores con poca agilidad este año si no me creen pruébenlo háganse un draft y jueguen con jugadores con poca agilidad y verán que la mayoría son malísimos gente tenemos 10 sobres bastantes este pues tampoco las recompensas fueron muy buenas pero vamos a abrir todos los sobres y vamos a ver si nos toca algo bueno gente último sobre y parece que el primero que van a ver porque en todos los otros nueve sobres no ha tocado nada gente nada o sea pésimos sobres todos este vamos a despedirnos con este sobre gente dejen su like comenten en suscribirse si les gusta este tipo de videos son un poco diferentes desde mi contenido que traigo pero me gusta hacerlos este déjenme que otras condiciones quieren que jueguen no sé con jugadores con menos de ciertas cantidades keys lo que a ustedes se les ocurra gente lo puedo intentar y pues gracias por pasarse síganme en twitter gente que está en la descripción y vayan a buscarme a twitch como bizgert gente y gracias por ver mis videos y pues vamos a ver que nos tocan este sobre espero que por lo menos sea un panel no es uno de las champions no puedo creer que ni un sobre haya sido un panel ni siquiera gente pésimos sobres y bueno gente hasta el próximo video rival no es uno de los